Me dices que ya estás cansada, que ya no quieres continuar Y esta vez veo en tus ojos, que solo hablas con la verdad Que cada quien por su camino, y que no habrá más marcha atrás Que seguiremos siendo amigos, tan solo eso y nada más Me dices que yo fui el culpable, no te lo voy a discutir Por tanto que por me has llorado, pudiendo haberte hecho reír Si vieras cuanto me arrepiento, y no haberte amado un poco más Me duele no haber intentado y no haber puesto de mi parte Para nuestro amor salvar Me duele que te vayas, que te des por vencida Que terminar con todo sea tu única salida Que ya no puedas quererme, cuando sabes que me amas No me destroces la vida Me duele que me dejes, aunque me lo merezcan Que tu corazón porfa no cierres la puerta Yo sin ti no soy nada, y si tú me dejaras Mi mundo se acaba Me dices que yo fui el culpable, no te lo voy a discutir Por tanto que por me has llorado, pudiendo haberte hecho reír Si vieras cuanto me arrepiento, y no haberte amado un poco más Me duele no haber intentado y no haber puesto de mi parte Para nuestro amor salvar Me duele que te vayas, que te des por vencida Que terminar con todo sea tu única salida Que ya no puedas quererme, cuando sabes que me amas No me destroces la vida Me duele que me dejes, aunque me lo merezcan Que tu corazón porfa no cierres la puerta Yo sin ti no soy nada, y si tú me declaras Mi mundo se acaba